Buenos días, mis preciosos. Bueno, como ven, mis amados, estamos ya aquí empezando el desayuno. Es muy temprano todavía. Y bueno, aquí estoy iniciando con mis ricas tortitas de plátano macho. Este es un plátano muy grande, el plátano macho, así le llamamos aquí. Es como primo hermano del de Castilla. Y bueno, pues estas tortitas son con plátano que apenas empieza a ponerse amarillito. Aquí le llamamos cocoyo. Bueno, pues estoy empezando con mi desayuno, mis amados. Son cuarto para las siete, ya se me hizo un poco tarde, pero estoy haciéndolo con mucho amor y también saludándole con mucho amor. Y bueno, acá atrás ya está mi café de olla que ya está a punto ya de hervir. Así que, mis amados, le paso rapidito la receta para estos platanitos. Agarra usted su plátano, lo escoge, ¿verdad? Yo le corto las dos orillas y le hago un corte a lo largo, ¿verdad? A lo largo del plátano y ya luego lo corto en los pedacitos. Mira, este era tan grande que salieron dos, cuatro, seis, porque hay uno chiquito que se lo partiendo. Son seis pedazos salieron, bien que alcanzan para dos personas. Así que se pone el aceite a calentar mientras usted hace el proceso de prepararlos, ya que está caliente a fuego lento. Mira, la parrilla está a fuego lento y entonces ya los pone a que empiecen a cocerse. De ahí lo saca, lo saca, espera que se enfríen tantito y les da una planadita con su tortillera, ¿verdad? Para que queden parejitos, porque este sí es más durito. Pero cuando ya salen, le puede agregar la salecita antes o después. Y ya espera nuevamente, para eso ya el aceite ya casi se consumió. Y ya los empieza a poner en el sartén nuevamente para que se terminen de cocer. Terminan doraditos y crujientes, mis amados. Así que bueno, esta es la forma en que yo hago estas tortitas. O a veces les llamo obleas de plátano. Así que no se vayan, mis amados. Le dejo saludos con todo mi cariño a todos mis sobrinos que ven estas grabaciones. Así que no se me vaya. Vuelvo en un momento. Vuelvo. Para la ć understood.